Oraciones a la Corte Celestial Santo Rosario de hoy corto a la Virgen de Fátima Día Sábado, Misterios Gozosos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu aprendamos a orar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Primer Misterio Gozoso La Anunciación del Ángel Graviel A la Virgen María Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segundo misterio gozoso La visita de María Santísima A su prima Santa Isabel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercer misterio gozoso El nacimiento de Jesús En el portal de Belén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarto Misterio Gozoso La Presentación del Niño Jesús En el Templo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinto misterio gozoso La pérdida y hallazgo de Jesús Entre los doctores del templo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve reina y madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente o piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invitamos a suscribirte a nuestro canal A dejar tu petición especial en los comentarios Y a brindarnos un me gusta Dios te bendiga siempre y en todo momento